El 6 de marzo próximo culmina el año lectivo en el régimen Costa. La coordinadora zonal Marlene Jaramillo informó sobre el proceso de inscripción escolar que inicia también el próximo 20 de enero. Bueno, el año lectivo realmente termina el 6 de marzo y el proceso de inscripción para el nuevo periodo lectivo arrancamos el día lunes 20. Hemos estado trabajando desde el mes de octubre con el proceso de enrolamiento en el registro civil y esa siendo la primera fase. Ahora entramos a la segunda fase con las sedes o puntos de atención de acuerdo a los circuitos educativos que tiene la provincia. En el caso de Santo Domingo tenemos 26 puntos de atención en las instituciones educativas que han sido escogidas para que puedan acceder la ciudadanía, los padres de familia y los representantes a inscribir a aquellos niños que no están en nuestro sistema público, es decir, aquellos que entran por primera vez, 3, 4 y 5 años y otros que pasan o migran del sistema privado al público y que deben pasar por la base de datos nuestra para poderle asignar un cupo en una institución fiscal. ¡Gracias!